La mañana de este viernes se generó un nuevo conflicto en el mercado municipal de esta ciudad, en la calle Salome Ureña Esquina Sánchez, esta vez con vendedores de pollos. Nosotros estamos trabajando aquí en el mercado, buscándonos lo de nosotros. Entonces vino el administrador y cogió los pollos que estábamos picando, ¿pa' qué? ¿pa'? Y los tiró al suelo y jaló machete. Y además nosotros nos quieren quitar a ella y a mí. Y ellos hay más mesas, motores, y ellos vienen a indicar a nosotros que nos quieren quitar. Y para lo que hicieron, y tiran tiros aquí y de todo. Yo quiero que el alcalde tome asuntos, que ellos, el administrador, no están trabajando nada. Aquí vienen esos malhechores con revuelve enganchado y pistola. Y ellos son todos ladrones y tiraron tiros aquí, y es un tiro. Diciendo que tiene tres muertos, que hay que respetarlos. ¿Por qué matan gente aquí también? No, por mentira de diablo, aquí estamos todos también para ellos. El administrador, ya saquenlo de aquí, si no se va a ver una matación. Aseguran el administrador del mercado utiliza la violencia para moverlos de sus respectivos puestos de trabajo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.